...que se vio corroborada durante la primera parte y que en la segunda pues acabó torciéndose todo. José, al principio como decimos, todo pintaba bien, todo fue bien y después se fue torciendo poco a poco. Sí, no te pudo pedir más al comienzo, como ya sabemos, la Ponferradina pues salió bien plantada en el campo y a los 10 minutos se encontró con el primer gol. Pues se encontró efectivamente con el primer gol que ya le puso de cara el partido y jugó muy cómoda a Ponferradina. Claro, con ese gol, con el marcador a favor, jugando en casa, con el público animando, pues que no se le podía pedir más y la verdad que el dominio era del equipo de Pichilucas y seguía, como digo, dominando el juego y creando más oportunidades. Lástima que luego se torcieran las cosas. Aquí vemos como el partido empezaba con el referente, claro, de la deportiva Rubén Vega, aunque los rivales empiezan ya a conocerle, empiezan ya a saber cómo se mueve y aquí la imagen curiosa del partido, eso que ven es el resultado de un puñetazo de Luis García, el entrenador del Elche, después de un mal saque de esquina de su equipo. Perdían el balón tontamente en el saque de esquina, se enfadó, puñetazo al banquillo y se acabó cargando el cristal, lo que provocó también la mofa del respetable que le pedía después daños y perjuicios. Aquí vemos una de las primeras ocasiones del Elche, después de una jugada un tanto trabada, el disparo fuera y ahora viene el gol. Ahí ven el remate magnífico de Rizzo, de delantero rematador. De delantero centronazo, una jugada de estrategia perfecta, ahí se nota el trabajo semanal que lleva el equipo, lo vemos aquí otra vez, el saque de Fran y el remate perfecto de Rizzo, no hay nada que decir, es un remate abajo donde duele y el portero no llega. El portero que no llega a evitar el primer tanto del partido, el tanto que como decimos ponía las cosas de cara para el conjunto berciano que intentaba venirse arriba, el Elche muy deslavazado, muy perdido, la verdad no era el Elche que nos esperábamos, pese al puesto en la tabla esperábamos algo más en la primera parte y mientras tanto la deportiva que seguía haciendo ocasiones, de nuevo ahora Chupri buscando la cabeza de Rizzo, muy activo, ayer como decimos a Rubén Vega ya se lo conocen mucho, le vigilan mucho y Rizzo ayer sí que intentó aprovechar sus espacios. Sí, de los dos delanteros Rubén Vega igual estuvo un poco más flojito, como tú dices, más vigilado, pero Rizzo se peleó en todo momento con la zaga ilicitana y dio resultado de un gol y la verdad que fue un constante peligro para la pomperradina que, bueno, estuvo a punto y mira, otro remate. Y ahora el paradón de Willy Caballero, que evitaba el 2-0, podía haber sido el gol de la tranquilidad, ese remate ahí que buscaba Rizzo, en ese caso a centro de Fran, que seguía intentándolo. Y aquí vamos a ver, pues una jugada que refleja claramente, y eso que solo le ponemos un pequeño extracto, el dominio de la pomperradina en la primera parte, vean como tocan y tocan y tocan y no se cansan, buscando la mejor opción, habían salido de la banda derecha, se fueron a buscar la izquierda, ahora vuelven a la derecha, siguen tocando por el centro, al final después de algunos rechaces vuelven a hacerse con el balón y ahora Fran, el que mete la directa y solo le pueden parar con falta, como ven. Una jugada que demuestra el dominio magnífico de la deportiva a lo largo de los 45 primeros minutos y mientras tanto Rubio, que tenía poco trabajo, algún saque de esquina que tenía que despejar y algún balón a la frontal también, pero poquita cosa. Aquí también sacando otro balón, pero con la falta que recibía, poco trabajo para Rubio. Sí, Rubio estuvo prácticamente inédito en la primera mitad y únicamente por faltas, por córner, es decir, jugadas a balón parado y no tuvo apenas trabajo, pero fue culpa de la pomperradina, que defendió bien y defendió lo que es más difícil con la pelota. Ya vemos cómo no se cansó de tocar el balón a un sitio, al otro, buscaba por una banda, si no encontraba salía por la otra, todos los jugadores ofreciéndose, espacios... La verdad que muy buen fútbol por parte de la pomperradina en esta primera mitad. Así terminaba la primera parte, efectivamente, con muy buenas sensaciones, quizá con esa espinita de pensar que con un poco más que hubiera apretado, con un poco más de suerte en algún otro remate, se podía haber ido con el 2-0 al descanso, que hubiera dado mucha más tranquilidad, pero pensando que si todo iba normal, pues en la segunda parte podría llegar ese gol de la tranquilidad y sobre todo iban a llevar con mucha calma al Elche, porque el Elche no había hecho prácticamente nada, salvo un par de balones a la espalda de la defensa y el resto, pues dominio de la deportiva. Todo pintaba bien al descanso. Todo pintaba bien al descanso, pero ya sabemos lo que pasó luego, la verdad que es trágico, pero es que siempre, las dos últimas semanas, los dos partidos en casa y desenlaces trágicos, ¿no? La pomperradina que juega bien, que lo intenta y de repente, pues cuestiones ajenas al juego, suceden cosas extrañas en el Toralín. Suceden cosas extrañas, ya nos metemos de lleno en esa segunda mitad, vamos a ver lo que ocurría con saque de centro para la deportiva pomperradina en una segunda parte que empezaba más o menos como acabó la primera, con dominio y jugadas a balón parado de la deportiva, con el Elche intentando buscar también sus opciones, pero tímidamente y sin crear mucho peligro. Aquí este centro al que al final no llega Riso, de nuevo muy activo, Fran ahora el que pone el balón, Riso ahí que la ponía al segundo palo, no remató, no tenía casi ángulo y no llegó nadie al segundo palo para empujar ese balón que de nuevo podía haber sido el 2-0. Y de lo que podría haber sido el 2-0, aquí vemos esta jugada inexplicable, el fuera de juego de Gastón Casas, el juez de línea que levanta la bandera, el colegiado que dice que sigue al juego y que señala el punto central cuando Alfredo consigue marcar el empate a uno. El juez de línea y vemos de nuevo la jugada clarísimo, no hay lugar a dudas, el fuera de juego de Gastón Casas, incluso ahí ahora viendo la jugada da la sensación de que llega a rozar el balón, pero vamos, lo toque o no, va directamente corriendo a por el balón y es Alfredo el que muy pillo llega desde atrás, el juez, perdón, el árbitro que no hace caso al juez de línea, dice que siga el juego, los jugadores de la Ponferradina, quizá el único lunar que les podríamos poner ahí, se quedan parados en vez de seguir la jugada hasta que pite el árbitro, se quedan todos parados viendo al juez de línea, esperando que pite y al final no lo hacen. Es un error porque ellos se quedan parados, pero es que ellos miran al juez de línea, lo ven con la bandera levantada, con el banderín levantado y entonces dicen, bueno, si el banderín está levantado, fuera de juego, Gastón Casas estaba dos metros por detrás de ellos, ellos se paran, pues... Claro, y ahora, perdona, lo que estamos viendo es que creía mucha gente que el árbitro acudía a consultar al juez de línea para ver si recapacitaba, pero no, lo que hacía era ir al banquillo para expulsar a Pichi Lucas, la indignación, por supuesto, en la grada, Pichi Lucas también muy enfadado, después en la rueda de prensa le escucharemos, que aseguraba que no le había dicho absolutamente nada, estaba muy enfadado porque ni siquiera, decía ya, le dejaban hablar, decía que, bueno, le echaban cara al error, pero sin faltarle al respeto ni decirle absolutamente nada y, bueno, después de esa jugada, pues la deportiva muy enrabietada, vemos aquí ahora a Rubén Vega a punto de sorprender al portero visitante, poco antes de ser sustituido en el partido, también esta jugada se pedía agarrón, como decimos, una jugada que alteraba además mucho el partido, los dos equipos vivieron minutos muy nerviosos y aquí este jugador del Elche, pues que se dejaba caer, Manolo Pérez, sobre el terreno de juego, pues dando a entender que había recibido un golpe de algún objeto lanzado desde la grada, el colegiado en el acta decía que en él no había visto ningún objeto, ni el jugador tenía restos de ningún golpe, por lo tanto no lo había tenido en cuenta, y veíamos Gastón Casas a punto de dar un susto también a la media vuelta en el saque de esquina, el lanzamiento ahora de Fran, en fin, las jugadas que se iban sucediendo, este disparo fácil a las manos de Rubio, pero el partido ya estaba desbocado y llegaba... Llegaba esta jugada, que por más que la observo, la verdad es que yo no llego a entender cómo puede ver en esta jugada de expulsión de Fran. No hay quien lo entienda, además podemos aprovechar ahora para ver cómo el jugador del Elche se está llevando la mano a la rodilla derecha, no entendemos muy bien cómo después en el acta refleja el colegiado, que fue una patada en el pecho, es difícil entenderlo. Sí, y hubo entradas muchísimo más duras en el partido, es que no se entiende cómo de esa expulsión y hay otras jugadas en el partido que son mucho más, y el árbitro no hace nada. Las decisiones que llevan, pues esto, a los nervios en los dos equipos, a esa tangana que se montaba pocos minutos antes del final del partido, también veíamos la ocasión de Asier, que lanzaba desviado, una falta que podía ser peligrosa, muchos acordaban de los goles de Raponi contra el Valladolid, contra el Salamanca, esta vez no pudo ser, y a la contra, lo buscaba el Elche, Rubio muy atento, saliendo ahí a la frontal, casi como si jugara de Líbero para despejar el balón. Ahora, en esta acción, por cierto, que también el Elche perdía un hombre por una clarísima obstrucción, lo que tampoco se entiende después son las protestas. Va por el jugador, le pone el brazo sin mirar el balón y todavía protestaba esa amarilla cuando Fran había visto la roja, por muchísimo menos. La actitud de los jugadores de la Ponferradina, que incluso en algún momento se mostraron algo nerviosos, pero por todas las circunstancias que le están pasando, la semana pasada el gol fantasma, esta semana este gol un poco raro, luego la expulsión, pues durante algunos momentos perdieron un poquito los nervios, pero luego dieron la cara en toda la segunda parte, incluso con un jugador menos, buscaron en todo momento la victoria. Buscaron en todo momento esa victoria, veíamos retirarse al colegiado, al andaluz Pérez Montero, entre los pitos y las protestas del público muy enfadado que se iba retirando del Toralín, pues eso, sin saber muy bien qué pensar ya de este...